En Armelino Correa, hoy hacen gala de nuestra disciplina de carácter militar, espíritu de sacrificio y compromiso con el desarrollo del país que tanto amamos, como legítima expresión de contribución al bien común. Estos hombres y mujeres han aceptado el llamado a constituirse en los guardadores de la paz y seguridad de nuestra sociedad, velando los sueños y esperanzas de los hijos de esta patria libre y soberana. ¡Gracias! La Escuela de Carabineros de Chile, del General Carlos Ibañez del Campo, cumplida su presentación en la gran parada militar, en honor al Día de las Glorias del Ejército, con la retirada de las bandas de guerra e instrumental. ¡Gracias! 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 el desfile de presentación en la Gran Parada Militar 2012, en el Día de las Glorias del Ejército, la Banda de Guerra de la Academia Politécnica Naval, y la Banda de Músicos Insignia de la Primera Zona Naval. El General O'Higgins, después de la brillante victoria de Chacabucos en tensión, este triunfo y 100 más serán insignificantes si no dominamos el mar. Con estas palabras, un lejano 12 de febrero de 1817, el visionario padre de la patria definió la necesidad de crear y mantener un poder naval capaz de representar y hacer respetar los intereses marítimos del Estado de Chile. La Armada, fiel a ese legado de O'Higgins, ha sido y es la expresión legal de Chile en el mar, lo que ha contribuido a que el país consolide su soberanía, disponga de su riqueza y desarrolle racionalmente su comercio marítimo. En el momento que la patria cumple más de 200 años, la Armada se siente con merecido orgullo parte del alma de Chile, de esa alma que levanta los espíritus, que lucha contra la adversidad y que sabe sobreponerse a las dificultades. La Armada ha sido una de las pioneras en el desarrollo de ciencia y tecnología, precursora y propulsora de grandes avances en el área de las telecomunicaciones, electrónica, sistemas integrados de datos, construcción naval e ingeniería de sistemas de última generación. Son estos aspectos los que han facilitado que la institución hoy cuente con un desarrollo de excepción y una poderosa red digital de administración logística integrada en todo el país. En tiempo de paz o en crisis, tanto el ejército como la Armada son un eficaz instrumento de la política exterior del Estado, gracias a sus características de flexibilidad operativa, gradualidad en el empleo de la fuerza y su condición permanente de estar listos a operar cuando el país lo requiere. Pero el ejército y la Armada, con sus mujeres, hombres y medios, son más que instrumentos destinados a la preservación territorial. Constituye muchas veces el eslabón de unión entre el territorio continental y las múltiples familias de chilenos que habitan en zonas aisladas, permitiendo apoyo médico y abastecimiento, consolidando el ser nacional en el alma de nuestros compatriotas que con sacrificio hacen soberanía en lejanas y remotas latitudes. ¡Gracias! 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 Rey de honores, el Escanor Naval, al mando del señor director de Educación de la Armada, comodoro Don Víctor Zanelli Sunda, seguido de su plana mayor. Rey de Honores, la Academia Politécnica Naval Al mando de su director, capitán de navío, don Pablo Lugacher Correa La Academia Politécnica Naval están integradas por oficiales y gentes de mar de las facultades de sistemas de armas de sistemas de ingeniería y logística y de apoyo operacional representadas por sus estandartes de combate que desfilan frente a la tribuna de honor Esta Academia es la encargada de preparar científica y ruralmente a los miembros de la Armada necesarios para operar nuestros buques, aeronaves, submarinos y medios de infantería de marina que día a día son más complejos de operar al incorporar permanentemente tecnología de última generación El mar es fuente de riquezas y de conectividad cultural Seis de cada diez habitantes de la tierra viven a orillas del mar situación que junto a las responsabilidades propias de los amplios espacios marítimos ha impuesto a la institución la necesidad de desarrollar una capacidad de control de ese espacio de amplio reconocimiento mundial Rinde honores dos secciones de la compañía de oficiales de reserva naval Este selecto grupo de hombres y mujeres incorporados a las filas de la Armada de Chile son la más clara demostración que la marina es parte del alma de Chile Ellos son profesionales que admiran, sienten y participan de la marina de guerra en forma activa quienes gracias a un encomiable sacrificio y aprecio desarrollan actividades de proyección institucional y de acercamiento hacia el ámbito civil Inicia el desfile ante las autoridades el regimiento de presentación de la Brigada Antidia Expedicional de la Armada de Chile al mando del Capitán de Navío Infante de Marina Señor David Hardy Videla seguido de su plan a mayor y el estandarte de combate de la unidad Esta fuerza de combate está compuesta por unidades especializadas de comando de infantería, de armas de apoyo y de servicios de combate lo que le otorga la capacidad de operar en forma autónoma desplegándose a zonas alejadas de sus bases y sosteniéndose desde unidades y navales Dente honores, la compañía de comando de la Brigada Antidia integrada por unidades de francotiradores, reconocimiento antiguo, enfermeros de combate y telecomunicaciones elementos fundamentales para el mando, control y el apoyo de las acciones de la Brigada en Combate Los Infantes de Marina del Armado de Chile son combatientes de selección forjados mediante un permanente y riguroso entrenamiento y preparados para ejecutar operaciones militares de alta exigencia en diversas condiciones de tiempo y terreno Su esencia anfibia les permite proyectarse desde el mar en forma sorpresiva y accionar sobre objetivos de significación estratégica en la profundidad del dispositivo adversario Desfilan ante las autoridades dos batallones de la Brigada Anfibia Expedicionaria el Batallón de Infantería de Marina número 21 Miller con base en la ciudad de Coincón y el Batallón de Infantería de Marina número 31 Aldea con base en la ciudad de Talcahuano Estas unidades de asaltos poseen un equipamiento de primer nivel Sus sistemas de armas les proporcionan un gran poder de fuego y su equipamiento de última generación les otorgan singular versatilidad permitiéndoles operar con gran eficacia en las más variadas condiciones de visibilidad y clima Los soldados del mar conforman una organización de especial cohesión y mística derivados del exigente entorno en que se forman y operan Los infantes de Marina han llegado a desarrollar un especial espíritu de cuerpo conscientes que llegar a integrar esta fuerza de selección constituye un gran desafío, un logro y orgullo Esta brigada mantiene una permanente condición de alistamiento que le permite un rápido despliegue y su flexibilidad le proporciona a la patria una herramienta de gran valor permitiéndole proyectar el poder militar de la nación sobre costas hostiles La versatilidad de sus capacidades también permite al país contar con una fuerza capaz de reaccionar con prontitud ante catástrofes naturales y otras emergencias en el país o en el extranjero y como apoyo a las autoridades civiles para el auxilio a la comunidad Los soldados del mar mantienen un completo programa de intercambio con fuerzas de diferentes países amigos participando en importantes ejercicios combinados dentro y fuera del país Están presentes en las misiones de paz en Haití, Chipre y Medio Oriente e integran la fuerza de paz combinada chileno-argentina, Cruz del Sur La Armada de Chile siente un legítimo orgullo por su infantería de marina reconociendo que sus hombres integran un cuerpo de élite altamente disciplinado, profesional y agresivo Su lema, fuertes y leales, es un claro reflejo de su espíritu y cohesión y su entrenamiento exigente y realista asegura su condición de fuerza lista para actuar en el momento y lugar que la patria así lo requiera La Armada de Chile siente un legítimo orgullo por su infantería de marina y su entrenamiento exigente y realista asegura su condición de fuerza la fuerza de paz en Haití, Chipre y Medio Oriente y su entrenamiento exigente y realista asegura su condición de fuerza ¡Gracias por ver el video!